Esa obra está demorada, lo quisiera que ya esté terminada porque realmente la Villa se lo merece a esa obra. Esa obra, la intención es comunicar a través de libertad al corazón de la Villa. Queremos que tenga cordón cuneta desde la avenida Las Colonias hasta el tramo que está faltando, que es calle Vélez Arfil. Ya fue licitada las dos empresas, hubo dos empresas, una primera empresa que es la que está terminada en este momento, que es ALAC, la primer cuadra, y la empresa de El Hormigón es la que ganó las otras dos cuadras. No sé la fecha de inicio, volveremos a insistir porque la obra ya está otorgada y no se ha continuado. En cuanto a los desagües, están faltando unas piezas específicas que se habían solicitado para las dos cámaras. No sé cuál fue el problema de la empresa para poder proveerse de las mismas, por eso está trabado ahí. Y hubo un problema en la vinculación entre la última cámara y el canal, que nos encontramos con cañería de gas, que si bien figuraba en plano, pero figuraba a otra profundidad, y con un caño de agua de asbesto, que también está en una situación particular que hay que hacer una antecámara ahí específica. Por eso está, los desagües están trabajando perfectamente bien, obviamente al estar sin terminar ese sector donde hay que hacer una especie de cámara en el sector donde nos encontramos con el caño de agua, está sin el piso, se junta barro en ese sector, está la obra sin terminar, una incomodidad, y no se repuso el ripio que corresponde a ese sector todavía. ¿Esta obra cuándo estaría terminada, teniendo en cuenta, salvando estas situaciones que usted mencionaba reciente, que hay un problema con la entrega de un equipamiento? Ayer, precisamente, ayer estuve hablando con la empresa LAC, para que por favor continúen con esta obra, que es de suma urgencia para nosotros, y bueno, les manifestaba que, de última, si tenemos que rediseñar la situación particular de las cámaras esas, las veremos, porque no podemos seguir esperándonos mucho tiempo más a esa obra. Usted hablaba recién de que se encontraron con los caños de gas a una profundidad que no estaban en los planos. Y esto nos, porque ya lo habíamos consultado en algún momento con usted en una de las notas, ¿hay muchas irregularidades de este tipo en Marcos Juárez, donde hay cosas que deberían estar en un lugar y están en otro? Me refiero a estas cuestiones de cañerías y demás. ¿Está planificado, Marcos Juárez, en ese sentido? ¿Hay planos de todo? Mire, en particular, siempre tenés que ir trabajando con las empresas. Si vos me preguntás si en la municipalidad tenemos una base de datos completos, no. Detrás de eso, esto es un anhelo personal que esperemos a ver hasta dónde podemos llegar, porque me encantaría que en la municipalidad tengamos una base de datos de todas las distintas empresas que prestan servicio en la ciudad. Cada vez que hacemos una obra de esta, como fue ese caso, se conversó, la distancia era la correcta, la profundidad no, pero muchas veces, a ver, uno ejecuta un plano y en la ejecución no siempre coincide con lo que figura en el plano. ¿Pero eso debería quedar asentado o no? Debería quedar asentado a las pequeñas modificaciones. Hay una pequeña diferencia, pero la verdad que la gente de COGAS fue perfecta en la atención, lo teníamos hablado, vinieron desde Belville, nosotros ya lo teníamos hablado con Ocio, que es el encargado, Fabián Ocio, e inmediatamente estuvo para solucionar el problema que se suscitó en ese momento. En este caso, a medida que van a encontrar todas estas cosas, se van registrando, ¿se está armando esa base de datos que usted mencionaba recién? Sí, estamos trabajando en la base de datos. Permanentemente estoy pidiendo información a las empresas, con Telecom, con Coispu, con Cablevisión, estamos trabajando mucho en esos temas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Estamos tratando de limpiar la contaminación visual que teníamos en el centro, que era muy grande, detectábamos que había muchos cables muertos, que se denominan, que son aquellos cables donde se desconecta porque uno deja de solicitar el servicio y quedan colgados. Entonces, estamos solicitando esa limpieza y con las empresas de telefonía principalmente, a ver si en vez de llevar tantos cables, podemos trabajar con multipares en algunos lugares particulares. En el caso de municipalidad, por ejemplo, que entran un montón de cables al edificio municipal y podemos tenerlos simplemente con una fibra óptica. Eso sería una solución importante, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajar con multipares sería una solución. Empezar a limpiar la contaminación visual. Con esta misma gente estamos trabajando en un control hoy de todo lo que es el posteado de la ciudad, que es otro dato importante, saber cuántos postes tenemos de una empresa o de otra, cuántos postes... A veces las líneas pasan por postes propios, postes que le cede PEC, postes que le cede la municipalidad. Entonces, bueno, tener una base de datos también del mismo nos permite un mejor control. Y también saber el estado, ¿se está sabiendo, se está tratando de intentar saber cómo están esos postes también? Correcto, en eso se está trabajando. Bueno, en otro orden de cosas, las calles, es un motivo que ayer, bueno, omití por olvido preguntárselo a DASI en ese momento que hacíamos la nota, pero por eso veníamos a consultarle hoy. ¿Qué pasa con el estado de las calles en la ciudad? Donde hay muchas calles con pozos muy importantes, me refiero a calles de ripio, calles de tierra, que hace, digamos, tiempo que no tienen mantenimiento que tenían habitualmente. Bueno, eso en su momento se había comentado ya que estábamos con todas las cuadrillas durante el periodo de invierno, hemos destinado todas las cuadrillas que normalmente estaban en mantenimiento de calles abocadas a lo que era desagües pluviales, y decíamos, sabíamos que estaban abandonadas las calles, que en su momento se iba a venir en mantenimiento. Hace una semana se haya tomado cartas en el asunto y se está trabajando nuevamente en el mantenimiento de calles, en el cual está abocado principalmente de DASI, y nosotros vamos a estar colaborando en todo lo que sea nivelación o temas particulares que necesiten.